El dengue es una enfermedad para ricos que le está dando a los pobres. Es una guerra frontal contra un enemigo invisible que está matando a nuestra niñez de 9 a 15 años. Si a la luz le llamó la atención, a mí también le llamó la atención. No, me llamó la atención lo de una enfermedad para ricos. Para ricos que le está dando a los pobres. Palabras del doctor José Pérez Vidal. Es el médico padre de María Pérez Serrata, la niña de 13 años que contrajo dengue y murió el miércoles. Y esto lo leí en la información del periodista Ramón Rodríguez del diario Libre. ¿Y a qué se refiere? Al alto costo del tratamiento contra el dengue. Dice, cuando se está manejando temas de plaquetas, de plasma, eso es muy costoso. Y dice, el dengue afecta en su mayoría a gente pobre que no puede costear eso. ¿Qué va a hacer el gobierno? Ha saludado el que ya por fin las autoridades, dice el doctor, han asumido este tema como un tema de seguridad nacional. Pero dice, tienen que ayudar a la población a poder costear estos tratamientos. Repito, el dengue es una enfermedad para ricos que le está dando a los pobres. Y es una guerra frontal contra un enemigo invisible que está matando a nuestra niñez de 9 a 5 años. Él dice que se debe tomar en cuenta el Colegio Médico Dominicano. Bueno, entiendo la intención de esto, pero a la vez hay que reconocer que el propio grebio se ha autodescalificado con todo este proceso de huelgas en momentos claves donde se ha requerido una atención en el área de salud para los pacientes. Y ellos por sus reclamos, justos, sí, muy justos en su mayoría, pero la forma de hacerlo, abandonando al paciente, ¿no? Entonces, uno ni piensa en el gremio, parece mentira. En esta situación uno ni piensa en el Colegio Médico Dominicano. Entonces, cuando él habla de una guerra frontal contra un enemigo invisible, eso hace que todos tengamos que involucrarnos. Y cómo, o en cualquier universidad, en cualquier escuela, en centros de trabajo, en iglesias, hay que crear conciencia sobre la necesidad de limpiar el entorno para evitar criaderos de mosquitos. En una bellísima bromelia que en las pencas mantiene agua, eso puede ser un criadero de mosquitos. Y lo que siempre has dicho, esos neumáticos que están en los patios abandonados, latas de pintura, tarros, donde quiera que se posee agua, eso es un criadero de mosquitos y eso puede ser mortal. Por otro lado, Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos que están alrededor del mundo a tomar precauciones. ¿Por qué? Por los efectos de este conflicto entre Israel y el grupo AMAS en Gaza. El Departamento de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad de precaución mundial, advirtió sobre posible violencia, posibles atentados terroristas, manifestaciones, ataques a ciudadanos estadounidenses. Dice, si usted es estadounidense, tenga mucho cuidado. Si visita un lugar muy frecuentado por turistas, recomiendan a los estadounidenses, esta es la recomendación del Departamento de Estados, inscribirse en un registro oficial de viajeros y seguir las redes sociales del Departamento de Estado. La verdad que hablamos ya de cerca de 4.000 muertos, una destrucción que uno no concibe como en la tercera década del siglo XXI, todavía se considera la guerra, el matar seres humanos, el destruir bienes como un mecanismo para lograr un objetivo, sea político, religioso, territorial, económico, a nivel de control de combustibles. Entonces, parece ser que todo lo vivido, todo lo que sufrimos a nivel mundial en la pandemia, no logró humanizarnos. Y aparte del dolor que provoca la muerte de estos inocentes, de estos 4.000 que ya han muerto, en su mayoría son niños, mujeres, adultos mayores. Y aparte de esto está el temor generalizado de que esto pueda escalar y que cualquier inocente, cualquier ciudadano, en cualquier lugar del mundo pueda ser víctima de los efectos de este enfrentamiento. Por otro lado, me he referido a las intoxicaciones de maestros, estudiantes en diferentes escuelas de la provincia de Duarte por el uso de agroquímicos de parte de los productores en su mayoría de arroz. Bueno, ya hay una medida de coerción contra una persona acusada de utilizar este tipo de fumigación violando un acuerdo que se había hecho de que esto solamente se hiciera fuera del horario de clases, del horario de las escuelas. Esto fue contra el ciudadano llamado Juanison Polanco y la medida de coerción fue una garantía económica de 50.000 pesos, presentación periódica en la Procuraduría Especializada en Medio Ambiente, allá en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, y el impedimento de salida. Dice la nota que realizaba actos, actividades de fumigación el 3 de octubre, utilizaba una motobomba, aplicó varios productos indeterminados, me imagino que ahora procederá la investigación, y esto provocó la intoxicación, tanto de maestros, de personal administrativo, varios de los cuales tuvieron que ser internados y estuvieron en la sala de cuidados intensivos de un centro privado de salud. Esto ocurrió cerca del Centro Educativo Juan Antonio Alix, en los arroyos de Zenoví. Y recordamos que justo en abril de este año se firmó un acuerdo, y ahí participó educación, los ministerios de educación, de salud, de medio ambiente, también el Banco Agrícola, la ADP, la Asociación de Padres, Maestros y Amigos, de la escuela, los parceleros, productores, dueños de predios agrícolas, y se comprometieron a que toda labor de fumigación tenía que hacerse sábado y domingo, y punto. Y esto no se ha cumplido, y de ahí tantos casos de intoxicación que han llevado estos estudiantes, maestros y parte del personal administrativo a hospitales y clínicas. Y finalmente, Pedro, la gente de teatro está de fiesta, vuelve al Festival de Teatro, comienza hoy, sí, tenía como siete años que no se hacía. Emilio Parísio, pero eso no es marzo. No, ahora, hoy comienza el Festival Internacional de Teatro, comienza hoy. El de marzo, claro. El Nacional. Durante diez días, sesenta obras, sesenta obras. La sede va a ser Santiago, y también se van a presentar obras en Santo Domingo, en Bonao y San José de las Matas. Está dedicado a la actriz Karina Noble. Ah, es una actriz. Durísima. Mi amiga Karina, un abrazo. Yo voy a ver la obra de Evangelina Rodríguez. Aquí hay unas mujeres durísimas del teatro, Karina Noble es una de ellas, Carlota Carretero, María Castillo, Lidia Arisa. Ahora la maestra Ruth Emeterio. Wow. Son brillantes, Samuel. Y está dedicado también al director teatral cubano, Mario Ernesto Sánchez. Venga a participar doce grupos teatrales dominicanos. Y esto, qué bueno, que viene este festival, vamos a estar disfrutando de los profesionales de la actuación, para recordarnos, Pedro, de la necesidad de invertir en la cultura, en el arte, que fue también otra de las lecciones de la pandemia, que se priorizó todo lo relativo a los alimentos, medicamentos, comunicación y seguridad. Sí, pero cómo llevaban el arroz y la bichuela a su casa, los profesionales del arte, cómo lo hacían. Entonces, y por otro lado, cómo la mayoría de los ciudadanos nos reponemos del trabajo, recargamos las energías, las pilas, si no es, entre otras cosas, a través de estas actividades artísticas. Entonces, realmente es un producto de primera necesidad y sí aporta a la economía. Felicidades a disfrutar del Festival Internacional del Teatro durante diez días, sesenta obras, Julio. Bien. Bueno, vamos a ver, porque Marciano Mateo nos está escribiendo ahí, nos está hablando sobre... Él le llama el canalito, él le llama el canalito al canal de riego de la vigía. Entonces, ¿qué dice él? En correlación a este canal, que el canalito que rehabilitó el gobierno fue solo politiquería, no solucionará ni el 20% de los problemas de los productores dominicanos. La totalidad afectada por el canal haitiano sobrepasa los 26.950. Vamos a ver en qué pasa, Julio. El ESO. De hecho... En correlación a este canal, que aclaraba el canciller, que no es un canal de riego, que es un trasvase, que es otra cosa. El tema del canal de riego de la vigía, el de la vigía, ¿verdad? Sí. Yo pude ver a un grupo de productores de esa zona de Dajabón, que ellos dijeron precisamente eso, que eso no iba a resolver el problema de la irrigación de miles de tareas de tierra que tienen esos productores en ese lugar, porque apenas se está hablando de un metro cúbico por segundo, y ese metro cúbico resulta insuficiente para la cantidad de tierra que tienen ellos cultivada en esa zona. Eso decían los productores de esa zona de Dajabón. Yo creo que el objetivo más bien fue inutilizar lo del trasvase este que están haciendo... Y ni siquiera así lo lograron. Los haitianos. Era ese el objetivo. Pero bueno, ya veremos. ¡Cambio y fuera! Con Lisi Impopular das un saldo inteligente para que tu negocio...